a lección 32 hemos inventado hemos inventado el mundo que vemos dice que puedes hacer más de tres minutos de los dos ejercicios que tienes que hacer por la mañana puedes dedicar más de tres minutos si aplicar la frase a lo que ves y a lo que piensas te resulta descansado te relaja bueno pues hay una manera de que relaje esta frase si no te relaja y es como si alguien te estuviese susurrando con muchísimo amor y cariño y con muchísimo cuidado oye que te estás inventando la situación tal y como la ves tú ahora mientras el que está en la situación o la que está en la situación está sudando la tinta china está sudando y pasando penurias hay una voz que le desusurra oye que te estás inventando la situación tal como la vez ahora que te estás inventando la situación tal como tú la ves eso es un susurro y tiene que entrar en nuestro sistema de pensamiento por la puerta de atrás así por lo bajín y sin que nadie se entere pues a un cierto nivel esa frase te da descanso sí porque empiezas a a entrever la relación de causa y efecto y empiezas a considerar que tienes el poder de salirte de la situación en la que te piensas que estás obviamente si alguien te viene y te dice así a saco oye que te estás inventando la situación que veis no no funciona es es son unas lecciones que tienen que ir entrando poquito a poquito tacita tacita como decía carmen maura y sin tomárnoslas muy en serio simplemente son ideas y no y y todo es ya sabemos que no deben no debemos aprobar las y nos deben gustar sando y tan siquiera debemos estar de acuerdo con ellas simplemente repetirlas si nos causan mucho rechazo pues todos los pensamientos de rechazo también les aplicamos la idea pobre como antes he dicho no por ejemplo como que yo me alimenta como que yo me alimenta pues a esas frases a esos pensamientos también se les aplica la idea nos hemos inventado el mundo que vemos es un juego y nunca nunca debe tomarse demasiado en serio bueno amores hasta mañana